Gracias. 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 Me permito presentar al señor Rubén Rojas Grillo, director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, quien es licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en curso en Educación a Distancia y Aprendizaje en Línea. Adelante, don Rubén. Muy buenos días, Wendy. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Un cordial saludo a doña Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica. A doña Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio. A don Rodrigo Arias, rector de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. A don Javier Ureña, director de Extensión Universitaria. A don Octavio Jiménez, colaborador y expositor del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Y un saludo nuevamente a todas las personas conectadas. Al hablar del desarrollo territorial y la participación ciudadana como una respuesta al próximo contexto post-pandemia que esperamos sea pronto, es necesario tomar en cuenta diversos elementos. Pero solamente mencionaré dos en esta breve intervención. Primeramente, el estado de situación en la que nos encontrábamos antes de la pandemia a nivel país. Esta tenía una expresión territorial. Desempleo, subempleo, desigualdad social, déficit fiscal, entre otros elementos que nos hacían pensar en nuevas formas de promover un desarrollo más equitativo, inclusivo y sustentable. Como un segundo elemento, ya en el contexto de la pandemia, la situación del país se agrava. Además de las situaciones económicas y sociales mencionadas con anterioridad, le sumamos nuevas carencias como accesibilidad a la señal de Internet, falta de alfabetización digital, carencias estructurales que en caso de los procesos educativos que impulsamos desde el Instituto, las hemos tratado de sortear con innovación mística y mucho compromiso por parte del equipo. Ante el anterior escenario, el Instituto comparte la Universidad Estatal a distancia y con el compromiso que nos caracteriza a todo el funcionariado unediano, en este caso especial a las personas de extensión de la extensión universitaria. Nos vemos en la obligación de generar espacios académicos que fomenten la generación de propuestas y concertación de las mismas en función de la promoción de un desarrollo más equitativo, inclusivo y sustentable. Por esta razón, promovemos la actividad del día de hoy, que es nuestra elección inaugural 2021, la cual tiene varios objetivos, entre ellos es acercar a nuestras poblaciones meta, que son funcionariado y autoridades municipales, organizaciones comunales, funcionariado público con presencia territorial, a estas propuestas nacionales, regionales y locales para que las tomen de referencia para la generación de propuestas territoriales en función de la promoción de ese desarrollo territorial. Otro de los propósitos es acercar a nuestras poblaciones meta, el enfoque y noción del desarrollo territorial, el cual, según José Arocena, un autor suramericano muy bueno, se lo recomiendo, esta idea está vinculada al mejoramiento del medio y de la sociedad en una escala local-territorial, que tiene un carácter relacional que contrasta con los procesos de mayor escala. Este enfoque de desarrollo territorial impulsa el desarrollo endógeno, la autoorganización y el bienestar social. En el desarrollo territorial sobresalen aspectos muy importantes, entre ellos está el factor humano, ya que se centra en el progreso material y espiritual de la persona y la comunidad. Asimismo, sobresale la multidimensionalidad, puesto que abarca las distintas esferas de la vida de una comunidad, municipio, región, y supone la cooperación de distintos actores y la conciliación de diversos intereses. Asimismo, un aspecto muy relevante es la integración, porque articula las políticas y programas verticales y sectoriales desde una visión territorial. La sustentabilidad, porque se prolongan el tiempo a partir de la movilización de los recursos locales. Asimismo, la institucionalidad también es otro aspecto relevante. ¿Por qué? Porque establece reglas de juego, normatividad, políticas, organizaciones y patrones de conducta locales. Un elemento primordial es la participación ciudadana, porque intervienen activamente agentes públicos, organizaciones intermedias y de base, actores económicos, empresas. Un elemento también transversal es la identidad, ya que se estructura contemplando la identidad colectiva de la comunidad, municipio o grupo de municipios e instituciones propias. El territorio. ¿Por qué el territorio? Porque se despliega un espacio que opera comunidad de intervención. Generalmente coinciden con alguna división política-administrativa, pero no siempre realmente. Si sucede así, puede involucrar territorios e identidades que van más allá de los límites administrativos. Sin más, les agradezco su interés de participar en nuestra elección inaugural 2021. Espero les sea muy provechosa y que de acá logremos un diálogo de saberes el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, don Rubén. A continuación, les cedo la palabra al señor Javier Ureña Picado, director de extensión de la Universidad Estatal a Distancia, máster en Educación en Valores y Democracia y licenciado en Historia. Adelante, don Javier. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo de parte del equipo de trabajo de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED. Un muy buen día a la señora ministra de Planificación, doña Pilar, a la señora ministra de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria, a nuestro rector, el señor don Rodrigo Arias Camacho. Y le agradecemos su participación y que nos pueda acompañar un añito más en este tipo de eventos. El saludo especial a don Rubén Rojas Grillo, director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Al profesor don Octavio Jiménez Pinto, del equipo de trabajo del Instituto y quien ha participado de una muy oportuna experiencia en la cruz en procesos de desarrollo económico local con el apoyo de todo el equipo del Instituto. Quisiera aprovechar para saludar también de manera muy especial a todo el equipo de trabajo del Instituto, a quienes se les guarda siempre un cariño muy especial luego de muchos años de trabajo a su lado. Y quisiera también aprovechar para saludar a muchas personas que están desde muy diferentes puntos del país, quienes nos están acompañando desde gobiernos locales, instituciones nacionales, regionales, organizaciones comunitarias, ciudadanía en general, que ahorita nos están acompañando o que podrán tener acceso en otro momento a esta grabación. Me parece que en efecto, como decía don Rubén, este tipo de eventos tiene mucha trascendencia. Yo quisiera rescatar brevemente algunos elementos que puedan servir de insumo para la discusión en los equipos, en las sesiones, en los grupos de trabajo. Primero, quisiera compartirles que este tipo de eventos obviamente contribuye al cumplimiento de la misión de esta muy noble y benemérita universidad. Específicamente en lo referente a la promoción del desarrollo territorial y a la participación ciudadana, como sabemos, como es un factor clave en los procesos de desarrollo con este enfoque. Desde el año 77, aquí el señor rector lo podrá decir con mayor propiedad, pero desde el año 77, su ley de creación de esta universidad, fíjese que establece como parte de sus funciones explícitas la de promover la cultura cívica del pueblo costarricense, incluso promover los valores de nuestro estado, en los cuales el valor de la democracia y el civismo nos han identificado. Posteriormente, en el estatuto orgánico, se indica que la universidad debe fomentar el interés de las comunidades en los asuntos que mejoren la calidad de sus vidas. En este marco, en el año 2009, nace el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, precisamente en el marco de una gestión pública impulsada por el Mideplan, el IFAN, quienes junto con la Unión Europea y la UNED nos comprometimos en el entonces denominado proyecto FOMUDE, establecer un instituto y dentro de sus funciones la más importante es la de liderar la oferta educativa de la UNED y dice explícitamente para contribuir al desarrollo territorial y participativo. Por otra parte, nos unimos a la trascendencia que planteaba don Rubén en el contexto de la conmemoración de nuestro Bicentenario de la Independencia en cuanto a la dimensión política que hoy nos invita a fortalecer y resignificar los fundamentos de nuestra democracia y de nuestro desarrollo luego de 200 años en un contexto lamentable de pandemia. Y creo que, como parte de la universidad y de la institucionalidad pública, si bien es cierto, ha habido una respuesta solidaria y oportuna de muchas instancias, es un momento siempre para visualizar, como ya sabemos, las crisis en oportunidades y pensar en el futuro inmediato, bueno, cómo deberíamos prepararnos para esa pospandemia. ¿Será este un contexto, en el contexto que estamos actual, de crisis, de la crisis, una oportunidad realmente para una mayor y sobre todo sostenida democratización de los beneficios sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que gozan y gozamos unos mejor que otros? Y aquí, pues bueno, hay una serie de inquietudes que quisiéramos rápidamente dejar. Viendo esta pandemia como una oportunidad, sabemos, como ya mencionó don Rubén, algunos beneficios que nos ha traído, algunos elementos negativos. Sabemos que vino a acelerar, como sabemos, la cultura y las capacidades y condiciones de digitalización. También hay un fortalecimiento de la confianza, incluso en muchas instancias del Estado Social de Derecho, como el sector salud, por ejemplo. Pero también, como ya se mencionó, hay temas de desempleo, subempleo, economía informal, territorios con un aumento de su inseguridad ante la apropiación indebida de grupos organizados y legales, entre otros muchos pro y co. Entonces, si podremos aprovechar esta coyuntura para concentrar el poder y la riqueza que sabemos que en 200 años se ha concentrado en nuestra región central. Si podríamos aprovechar esta coyuntura para un mayor y mejor equilibrio territorial. Para un desarrollo realmente multidimensional y no solo desde la perspectiva económica. Si será esto una oportunidad para que muchos servicios públicos y el empleo se distribuya de mejor forma. Fíjense que en el caso de los servicios de extensión, al menos en lo que corresponde al dato de la matrícula ordinaria cuatrimestral, hemos tenido con este contexto una mayor digitalización y virtualización que ha permitido que personas de otros territorios fuera de la GAM puedan acceder a cursos que antes estaban concentrados precisamente en esta región. Nos preguntamos si será posible en la Costa Rica pospandemia la participación ciudadana y sus múltiples expresiones mejoradas en calidad. Nos preguntamos si será un factor realmente determinante la participación y el involucramiento de la ciudadanía en los procesos de desarrollo territorial. ¿Cómo serán? Y finalmente dejamos un reto para nosotros y nosotros es muy importante. Bueno, ¿cuál será el rol de las universidades? ¿Cómo hacerlo desde el ejercicio pleno de su autonomía? Son grandes inquietudes que eventos como estos nos permiten reflexionar. Finalmente, desde el quehacer de extensión de la UNED, reiteramos nuestro compromiso para contribuir con ese equilibrio y democratización territorial del desarrollo. Sus 36 sedes y su modalidad de aprendizaje a distancia de altísima inclusión social y cobertura nos orientan hacia una extensión con un mayor énfasis territorial y de educación abierta. Así que, bueno, pues, esperamos, repito, que este tipo de eventos nos permitan juntarnos, dialogar, compartir y sobre todo construir perspectiva ante una situación de pandemia que lamentablemente ha golpeado a unos más que a otros. Reiteramos nuestro agradecimiento a esta invitación y les deseamos, pues, que disfrutemos mucho de esta actividad. Buenos días. Muchas gracias a don Javier Ureña, director de extensión. Ahora me permito cederle la palabra al señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, máster en Administración de Negocios y licenciado en Administración Pública. Bienvenido, don Rodrigo. Adelante. Muchas gracias. Un cordial saludo a las señoras ministras, a doña Pilar, a doña Victoria, y agradecimiento por compartir con nosotros en esta oportunidad. De igual manera, un saludo a don Javier Ureña, director de extensión universitaria, a don Rubén Rojas, director del Instituto de Formación Municipal y Desarrollo Local. Un saludo a todo el personal del Instituto de igual manera y al personal de las diferentes sedes y dependencias de la universidad que están participando esta mañana en la inauguración de este curso, del curso lectivo 2021 del Instituto. Un saludo a las personas de las diferentes municipalidades, alcaldes, vicealcaldes, vicealcaldesas y personal en general público que nos acompaña en esta oportunidad. Bien decía Javier que la UNED, con la presencia que tiene en el territorio nacional desde su misma creación en 1977, comienza a operar con base en un enfoque territorial. No más en el año 78, cuando abre sus puertas por primera vez a recibir estudiantes, se inició con 12 sedes en todo el país, en todas las regiones del país. Y eso es una señal muy clara de una variable que identifica el desarrollo de la UNED a lo largo de estos 44 años, como es su vocación hacia los territorios. Nosotros decimos y podemos sustentar con muchos argumentos que la UNED es la universidad del territorio en Costa Rica, por esa vocación, por esa identificación, por esa presencia que ha tenido a lo largo del tiempo. Nosotros no llegamos a ofrecer un programa y nos devolvemos a San José, sino que estamos ubicados en los territorios 36, 37 sedes en la actualidad, si sumamos al CITED, son una forma física de acercamiento a las diferentes poblaciones. Pero también nuestro modelo educativo, siempre y ahora de manera particular, nos permite acercarnos absolutamente a habitantes de nuestro país en todos los rincones del territorio nacional. Esa vocación hacia el enfoque de desarrollo territorial la recogimos también en unas nuevas políticas que aprobamos en el año 2019 a nivel del Consejo Universitario. Cuando retomamos ese carácter histórico a favor de los territorios, recogimos las experiencias, las buenas lecciones, también las que no habían sido tan buenas a lo largo del tiempo, y definimos unas nuevas políticas para orientar el desarrollo de la UNED con un enfoque de desarrollo territorial. Es una clara decisión de acción afirmativa por los territorios en el desarrollo institucional, que obviamente tienen que complementarse con muchas más acciones. Como un ejemplo de ese avance en la implementación de la política, tuvimos una actividad muy bonita, muy amplia, el viernes pasado, con personal de todas las sedes de la UNED en el país para exponer un modelo estratégico de desarrollo territorial que se elaboró a partir del trabajo de la Vicerrectoría de Planificación con una comisión de respaldo. Todo esto lo menciono porque es un ejemplo claro de ese compromiso con los territorios, de ese compromiso con buscar dar mayores oportunidades a todas las personas en todo el territorio nacional. Yo siempre... ...de don Fernando Bolio, ministro de Educación, fundador de la UNED, cuando en la junta universitaria, no más empezando la UNED, una o dos semanas después de firmada la ley, don Fernando dice que esta nueva universidad que se estaba creando era para darle oportunidades a todas las personas, sin ninguna distinción, en todo el territorio nacional y usando tecnología educativa. Claro, la tecnología educativa del momento era muy distinta a la que hoy tenemos. En aquel momento, básicamente los libros, y Costa Rica no tenía libros, por eso es que se desarrolla la Editorial UNED para darle textos a nuestros estudiantes y darle textos al país. Obviamente esto ha cambiado radicalmente y hoy estamos producto del desarrollo de la tecnología en el mundo en una modalidad educativa distinta que incorpora diferentes, variadas, múltiples tecnologías en toda una mezcla tecnológica para acercarse a las y los estudiantes en los diferentes sitios del territorio nacional. La pandemia vino a acelerar algunos cambios el año 2020. La UNED no tuvo que cerrar, la UNED hizo un reacomodo rápido, definió algunos apoyos especiales con todas las dependencias de respaldo a la academia que tenemos dentro de la institución. La formación y la identificación que tiene el personal de la universidad con aquellos elementos claves de nuestra modalidad educativa nos permitieron avanzar hacia ese cambio significativo permanente en la forma de llevar adelante los cursos, tanto de las escuelas, en docencia propiamente dicho, de las carreras, como también en el área de la dirección de extensión y también en el campo del instituto. Fue muy significativo que ya se había avanzado, por ejemplo, como un caso concreto, en el caso del instituto, con la academia municipal para las elecciones de regidores y síndicos y alcaldes y alcaldesas en las elecciones municipales anteriores que ya visualizaba el uso de los recursos abiertos, de recursos educativos abiertos, propiamente dichos, para llevar posibilidades de formación, de capacitación, de acreditación de conocimientos a las personas que aspiraban a ser formalmente líderes locales en sus diferentes cantones. La universidad reafirma con muchas acciones afirmativas ese compromiso con los territorios. Creemos que la perspectiva que el Ministerio de Planificación planteó hace algunas semanas o meses en relación con el modelo de desarrollo para impulsar polos de desarrollo en los distintos territorios de Costa Rica debe y puede ser acompañado por la UNED de manera muy cercana porque somos esa universidad con presencia, con conocimiento, con acción en los diferentes territorios. Esperamos que esta actividad que inicia hoy y todas las que se lleven adelante durante este año 2021 vengan a consolidar ese compromiso de la UNED con el desarrollo más equitativo, más igualitario, más integral de todas las comunidades del país, fortaleciendo el enfoque de desarrollo territorial. Ojalá que disfrutemos mucho esta actividad y que de parte nuestra un gran agradecimiento a las y el panelista de esta mañana, a don Octavio, a doña Ana Pilar Garrido y a doña Victoria Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, don Rodrigo. De esta manera le damos la bienvenida a la señora Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, quien tiene un posgrado de Ciencias Políticas con énfasis en Gobernabilidad Democrática y Políticas Públicas, además es máster en Economía. Bienvenida, doña Pilar. Muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Y este, aquí. Y vamos a hacer grande esto. Y ahora, espero que lo puedan ver. Bueno, lo primero es agradecerles muchísimo por la posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy. Enviar un caluroso saludo al señor rector y al equipo de la UNED que efectivamente hace un gran trabajo en acercar la universidad al territorio. Hace algunas semanas, como bien mencionaba el señor rector, hicimos una presentación de lo que visualizamos es la estrategia económica territorial para una economía inclusive descarbonizada al 2050 para poder establecer una hoja de ruta más estratégica para nuestro país y para los territorios. Nos hicimos una pregunta inicial de cuál era la Costa Rica que visualizábamos al 2050. Sobre todo a las puertas del Bicentenario, no regocijarnos ni conformarnos con esos maravillosos logros que hemos tenido a lo largo de nuestra vida independiente, sino también proponernos un desafío para poder llegar a niveles de mayor desarrollo sostenible y, por supuesto, también hacerlo de tal manera que las personas beneficiarias de nuestro país sean todas sin excepción, no solamente las del gran área metropolitana. Entonces, en esa reflexión de cuál era esa Costa Rica que visualizábamos en el largo plazo, llegamos a la conclusión de que la misma debía ser próspera. Desde luego que estamos hablando de que nuestro país debe crecer al potencial que tenga y sobrepasarlo y que para ello debe poder basarse sobre un cambio, una transformación de la matriz productiva que conste de una economía 3D que sea descentralizada, digitalizada y descarbonizada. De igual manera, también respondimos que esa Costa Rica debería ser inclusiva, que debería resolver problemas de derechos de ciudadanía y estructurales con poblaciones específicas que están inconclusas, terminar de consolidar logros históricos, pero también superar brechas estructurales que como país hemos venido a arrastrar. ¿Por qué Mideplan en una estrategia como esta se preguntarán algunos? Ustedes conocen muy bien que este es un mandato que le da la Ley de Planificación Nacional a Mideplan para que pueda, como rector de Planificación Nacional, de Desarrollo Territorial y también como rector en materia de inversión pública, generar propuestas que promuevan el desarrollo territorial del país. Es así como por primera vez hemos logrado contar con una visión de largo plazo que pueda orientar estas políticas públicas, programas, proyectos de entidades públicas, también para sector privado y otros actores de una manera integral. La estrategia consta de algunos componentes. Hay tres principios fundamentales. Estamos hablando de la emergencia nacional, de poder plantear una recuperación resiliente, pero también hablar de crecimiento potencial y desarrollo sostenible. Así que ese primero tiene que ver con crecimiento y empleo. Estamos hablando también sobre el tema de inclusión y estamos hablando también sobre acción climática. Luego teníamos seis retos que les presentaré a continuación y seis orientaciones estratégicas que lo que plantean es poner una solución desde la política pública, desde el trabajo interinstitucional a lo que son esos seis desafíos. Hay una propuesta territorial que consta de 11 polos de desarrollo que ya adelantaba el señor rector de buena manera, más la área metropolitana, seis corredores logísticos que lo que hacen es que pueden conectar esos 11 polos y por otro lado, 50 nodos que son espacios económicos que se vendrían a activar, más 12.752 kilómetros cuadrados de zonas de gestión, que son estos lugares donde se pueden aprovechar para reinventar soluciones basadas en la naturaleza, poner en valor el patrimonio físico y el patrimonio biológico, cual es el que se cuenta de una manera sostenible. No es solamente una estrategia, sino que también plantea un plan de acción con cinco dimensiones clave, diez acciones claves bajo cada una de esas dimensiones, como señalaba el presidente cuando nos solicitó 50 acciones de política pública al 2050, y de esas se desprenden 150 intervenciones clave. Queremos hacer una transformación mediante la cual la estrategia sea esa autopista que nos permita pasar de un modelo históricamente hiperconcentrado, donde sabemos que el 19% del total del gran área metropolitana, el total de nuestro país, se concentra el 95% del tejido empresarial y el 92% del tejido empresarial que trabaja en innovación. También se concentra el 79% de la población total y el 69% del valor de las exportaciones. Queremos pasar de ese modelo histórico hiperconcentrado a un modelo propuesto que sea descentralizado, en el sentido de descentralizar la actividad económica, de poder activar otros espacios económicos, y aquí la propuesta sería activar un 50% del territorio nacional. ¿Por qué 50%? Bueno, porque hay áreas protegidas, entonces esa activación económica es el 50%, sobre todo de población que vive en áreas de rezago social, poder también poner mucho a los ojos y activar de una manera sostenible nuestras costas que tienen un capital inmenso y también poder aprovechar de una manera más sostenible lo que es ese capital natural, potenciar la economía verde, circular y azul y naranja con estrategias que están vinculadas con la nueva economía. Pues ese es el modelo propuesto por nosotros. Para eso teníamos seis desafíos estructurales, la baja sofisticación de la producción y su efecto. Cuanto más baja es la sofisticación de la producción, más se refuerza la desigualdad, que es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Debido a la baja sofisticación, también nos ubicamos en una baja calidad laboral, según los indicadores de la OCDE, y también nos ubicamos en sectores que generan primarios y secundarios, cuando lo que queremos apostar es por sectores cuaternarios, donde nos podríamos desempeñar mejor, la calidad del trabajo sería más alta y además haría mayor valor agregado. Ese reto de la hiperconcentración que mencionábamos del espacio productivo, poder activar otras zonas fuera de la gran área metropolitana y poder también activar y resolver ese desequilibrio entre la costa del interior en materia de innovación para que ya no sea únicamente un 8% lo que está fuera de la gran área metropolitana en términos de tejido empresarial que se dedica a la innovación. Y ahí la universidad tiene un rol fundamental para tejer esos conocimientos, esa transferencia tecnológica de una manera conjunta con sector privado y también con poder tener y con el sector público. Hay una acumulación de brechas que frenan el desarrollo y debilitan la transformación. Cuando uno hace estos análisis que hicimos nosotros de 100% a nivel del territorio, coloca más de 6.000 celdas de información y analiza cuál es la concentración de brechas en materia socioeconómica, en materia socioeducativa, en materia del perfil de las personas, se dará cuenta de que territorialmente hay muchísimas brechas que frenan lo que es un mayor desarrollo sostenible y poder llegar a ese crecimiento potencial y a más empleo y a que ese crecimiento sea sobre el empleo y no solo de la productividad. Y otro tema fundamental es que si apostamos a ser una economía descarbonizada, tiene que generar, tiene que haber una mayor productividad en términos de lo que es el carbono y poder así avanzar. Dentro de eso también proponernos entonces una nueva generación de empleos, verdes, azules y naranjas, que puedan potenciar esa transición a la economía 3D, soluciones basadas en la naturaleza que nos ayuden a poner en valor ese patrimonio biofísico, pero de una manera muy sostenible y que genere riqueza y pueda llevarnos a un nuevo estadio del desarrollo. Pues esa nueva generación de empleos nuevos y ardes es una de las estrategias que resuelven estos 6 retos que les presentábamos. También puede generar ese ecosistema conectado de corredores para catalizar la transición económica 3D. Esos corredores son los que agregan valor y además nos ayudan a potenciar la logística entre polos de desarrollo y nos ayudan a poder garantizar, acelerar esa transformación en los polos, descentralizar esa innovación que mencionábamos antes mediante la generación de centros urbanos secundarios de avanzada donde la universidad y la UNED tienen un rol fundamental para poder tejer esa, y dar ese salto de agregar mayor valor y más demás a lo que son las actividades económicas, poder activar las costas mediante una red de epicentros de actividad económica, cultural y marina sobre un principio de economía azul. Recordemos que ahora somos inmensos en términos de nuestro mar territorial y que nuestra frontera da ahora hasta Ecuador y hay un potencial que estamos desaprovechando de una manera sostenible y una población en nuestras costas, sobre todo la población que trabaja vinculada a la pesca, que enfrenta serias dificultades cada día para poder garantizar un ingreso digno. Y diversificar territorialmente las actividades económicas tradicionales para aumentar la resiliencia económica y la inclusión, poder garantizar que nichos tradicionales como los que son el turismo pueda también transformarse de tal manera que genere oportunidades mediante turismo cultural o turismo de bienestar o turismo médico a otras zonas de nuestro país y que pueda entonces ser un poco más resiliente a shocks externos como el que nos ha ocurrido ahora con la pandemia. Y crear condiciones adelitantes mediante cierre de derechos de corto plazo como el trabajo que realizan mis colegas Victoria y otros que se encargan de coordinar el trabajo territorial y en conjunto con mis colegas de los Consejos Regionales de Desarrollo que también hacen un extraordinario trabajo del lado nuestro de mi empleado. Nosotros hemos identificado en ese nuevo modelo propuesto de la economía 3D 48 actividades económicas que son clave. Dentro de esas 48 actividades económicas ustedes podrán ver que hay 13 subgrupos y hay 5 subgrupos a su vez. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de lo que es manufactura liviana, manufactura avanzada, estamos hablando de servicios modernos. Y dentro de esos también ustedes podrán observar en pantalla que hay como un pequeño COVID que lo que señala es cuáles son las cadenas que deben esperar un poco más para poderse activar de una manera completa. Una vez pasada esa suspensión temporal de cadenas de suministros que estamos experimentando. Tenemos 11 polos que es la apuesta territorial, 11 polos más el Gran Área Metropolitana. Dentro de esos polos ustedes podrán observar lo que son el Polo del Gran Área Metropolitana, podrán observar el Polo de Conector Ruta 1 Cañas Tilarán-Upala, el Polo Cuadrante Quesada-San Carlos, el Polo Marítimo Logístico de Quepos-Uvita, el Polo Imas-Demasi de Cartago, el Polo Imas-Demasi de Energía Renovable de Liberia, el Polo Agrícola Logístico de Huápiles y también el Polo Conector Ruta 2 San Isidro-Buenos Aires. Después, posteriormente, pueden observar el Polo Turístico Portuario del Golfo de Nicoya, el Polo Conector Ruta 21 Nicoya-Costa del Pacífico, el Polo Portuario del Caribe-Limón-Cahuita y el Polo Turístico Portuario de Golfito-Golfo Dulce. Esas serían como zonas donde hay aglomeración económica, donde se pueden tejer sinergias locales, donde también se gestan economías de escala y donde está pensado que estas sean zonas donde puede apalancar otras economías. No significa que son donde exclusivamente se va a gestar el desarrollo sostenible, sino donde se trata de tejer esas sinergias locales que vengan a beneficiar a conjuntos territoriales mucho más amplios. Dentro de esta propuesta, también estamos visualizando seis corredores que se encarguen de conectar los polos y también de catalizar esa economía 3D con oportunidades logísticas y agregación de valor de la producción de importaciones, expandir las áreas donde actualmente se gesta la innovación, como por ejemplo en Liberia, y poder también organizar flujos fronterizos, conectar el Caribe con el Pacífico Central y poder también activar distintos puntos, cual es lo que hemos llamado escaleras náuticas, para poder también aprovechar mejor de manera sostenible y conectar mejor los polos vinculados con nuestros océanos. La idea también es que sirvan como plataformas de intercambio productivo, dentro de ellas ustedes pueden observar el Corredor Chorotega-Caribe y el Corredor Ferroviario del Dren Eléctrico Limonense de Carga, y ahí la población que alcanzaría, 500.000 personas, el Triángulo Costero de Chorotega, el Corredor Brunca-Caribe, el Pacífico-Caribe-Supercorredor, la escalera náutica más el Corredor Costero y el Conector del Gran Área Metropolitana. Pero ¿cómo se refleja todo esto en un ejemplo para un polo portuario? ¿Y qué es lo que hay dentro de cada polo portuario? Entonces, vamos a ponerles el ejemplo del polo portuario del Caribe-Limón-Cahuita. Hay primero una caracterización de cómo es este polo. Se trata de poner en valor también lo que existe en este momento y que comprende el complejo portuario de Limón-Moyen y el Corredor-Telca. Sabemos que los puertos tienen un enorme potencial, como en otras economías, de ser esos elementos que encadenen y generen círculos virtuosos y que en nuestro país no hemos logrado capitalizar ese potencial en exportaciones y en agregación de valor. Y la visión es que se puedan fortalecer los enlaces en las instalaciones portuarias con el tren eléctrico-Limón-C de carga que conecta desde Río Frío hasta Muellen-San Carlos y que estamos visualizando pueda también ser de las intervenciones estratégicas más importantes también a nivel regional y que nos ayude para poder llevar el puerto a otro nivel donde pueda constituirse un centro costero clave multimodal que nos ayude a capitalizar, como les mencionaba, en exportaciones y en agregación de valor. Aquí ustedes pueden ver exactamente lo que existe en la actualidad. Todos estos mapas son mapas que muestran la realidad. Hemos hecho un trabajo de georreferenciación muy importante y hay en este polo también un crecimiento de la población el 4% proyectado por encima de la tasa promedio de nuestro país que sabemos que es una sociedad envejecida y pues es importante especializar las generaciones y también en los sitios donde hay todavía crecimiento poblacional y especializarles en actividades vinculadas con la nueva economía 3D. Estamos hablando de 69 asentamientos. Posteriormente también estaríamos... Vamos a ver qué se tiene que pegar. Dentro del complejo portuario del Caribe Limón-Cahuita dentro de aquellas 48 actividades que yo les mencionaba hay 11 actividades económicas clave, dos grupos y cuatro subgrupos. Está el tema de la manufactura avanzada, la biotecnología azul y verde. En materia de alta tecnología están temas de partes de maquinaria y en servicios modernos está todo el tema vinculado con economía al conocimiento, servicios informáticos y más de comercio electrónico, consultoría, servicios ambientales, economía naranja y todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, los culturales, recreativos, la publicidad de los medios digitales. La visión para este polo portuario es como les mencionaba que sea un centro costero primario del país que aproveche todas las instalaciones portuarias y la capacidad de exportación para poder impulsar es la agricultura, el turismo y la economía azul. Una agricultura que sea regenerativa, un turismo que no sea únicamente de sol y playa, sino que también nos ayude con turismo cultural y poniendo en valor todas las tradiciones extraordinarias de nuestro Caribe. Y la economía azul como ese eje que vertebra el conjunto de la economía en ese lugar, que también puede ser un centro de investigación, desarrollo e innovación para lo que es la investigación marina y la conservación de los sistemas costeros del Caribe. Hay aquí una visión de que puedan ser potenciales empleos en economía azul y verde, vinculados con biotecnología azul, verde, fármacos naturales, pesca sostenible y acucultura costera, también como les mencionaba, agricultura regenerativa y agricultura de precisión. Hay inversiones a gran escala que deben realizarse como ese corredor del tren eléctrico limonense del Caribe y el corredor costero Caribe que pueda extender los beneficios del acceso portuario hacia un hotspot turístico de Cahuita. Y ahí Cahuita, Manzanillo y todo lo que, Puerto Viejo, Manzanillo, todo lo que está vinculado con el sur-sur. Y todos estos vínculos urbanos rurales que son catalizadores económicos regionales para la vuelta al norte y poder extender los beneficios del aeropuerto internacional, expandirle, remozarle, y de la terminal portuaria Limón-Moyín hacia Martina y Cahuita. Ahí también, ustedes pueden decir, bueno, esto tiene un nivel de generalidad aún. Pues nosotros hemos hecho también un trabajo granular donde hemos observado cuáles son esas 17 intervenciones clave que nos ayudan a consolidar un polo de desarrollo de los 11 que nos hemos planteado. Y pues hay cinco áreas donde hemos identificado acciones estratégicas que son desarrollo económico 3D, inclusión social, capital natural, capital humano e innovación, infraestructura y conectiva. Y hay también intervenciones a un nivel de granularidad tales como estas. Por ejemplo, es clave implementar alianzas triple hélice donde esté la academia, donde esté el sector privado y el sector público con representación, o sea, la institucionalidad local, cantonal o regional y también la institucionalidad nacional mediante los principios de coordinación y subsidiariedad para poder tejer alianzas de materia de biotecnología azul, investigación marina y su relación con la agricultura. O, por ejemplo, el tema de los asentamientos en Río Blanco, Carrendil y Matine que requieren, desde el lado de la inclusión social, poder remozarse. Y dentro de la infraestructura, lo que les mencionábamos, esa superinversión que es el tren eléctrico limonense de carga que en este momento está concluyendo su fase de factibilidad para poder ser trabajado mediante la modalidad de Project Finance y el supercorredor Corredor Costero Caribe. Y así para cada una de estas 17 intervenciones clave hay para los 11 polos del desarrollo. Les iba a poner otro ejemplo, el polo turístico Golfito-Golfo Dulce, pero creo que mi colega ministra puede explicar un poco mejor todo lo que sucede en las dinámicas de la región. Aquí quizás también decirles que hay a nivel de granularidad y quizás compartirles más bien la visión, únicamente el polo que pretende ser un centro costero que brinde oportunidades para la economía azul, el turismo y la agricultura específicos en la península de Osa. Ahí está todo el tema de pesca sostenible, agricultura costera, biotecnología azul y fármacos naturales y agricultura regenerativa. Y aquí muy importante dentro de las inversiones poder fortalecer esos vínculos náuticos entre Golfito y Puerto Jiménez para poder aprovechar el Golfo Dulce como ese recurso fundamental de la economía azul y que sea una región clave para poder activar la región brunca y la península de Osa que tienen muchas deficiencias en términos y muchas brechas estructurales acumuladas territorialmente y poder fortalecer los vínculos logísticos de Golfito a pueblos fronterizos como San Vito y Paso Canoas. Hay también inversiones clave que se tienen que hacer como poder ampliar la capacidad de procesamiento y logística del puerto de Golfito para productos de la región brunca capitalizar en esa escalera náutica con puntareles conectarla de esa manera mejorar los centros logísticos transfronterizos también conectados por el corredor costero del Pacífico y poder para entonces habilitar esta nueva generación de empleos que mencionábamos. Aquí también hay un nivel de granularidad específico por ejemplo la necesidad de potenciar iniciativas en ciberseguridad agregando valor a la agricultura y también economía azul o tejer ese hub logístico de Golfito y el hub logístico transfronterizo que mencionábamos ahora o aumentar el nivel de cobertura del idioma ingles en Bahía Drake Cierpe y Piedras Blancas. Hay otro ejemplo de lo que es el hub de energías renovables de IMAXD de IBERIA y aquí hay este muy este polo tiene el potencial de convertirse en uno de los más importantes para descentralizar el desarrollo económico fuera de la gama y hay empresas anclas que pueden ayudar para poder hacer ese trabajo como adastro a la universidad de IBERIA y todo el tejido de universidades públicas con presencia en el territorio y aquí actividades clave como por ejemplo la industria de manufactura avanzada aeroespacial o de alta tecnología o servicios modernos vinculados con la economía naranja y la economía azul y la visión es que este sea un importante centro y más de más en manufactura alta tecnología aeroespacial y en energía renovable y que pueda potenciar también la economía azul en la investigación marina la pesca el turismo sostenible y la biotecnología azul y que pueda diversificar el hotspot turístico hacia actividades basadas en la naturaleza y en el conocimiento hay apuestas estratégicas vinculadas con esto está todo el tema de la energía renovable eólica costera solar biomasa la energía de las olas por ejemplo hay todo un tema de madera y construcción sostenibles y todo lo vinculado con manufactura avanzada aeronáutica y alta tecnología aquí inversiones claves serían ampliar la capacidad de procesamiento y exportación alrededor del aeropuerto internacional Daniel Lober y en la aduana del aeropuerto y mejorar la conectividad de Liberia con polos de crecimiento vecinos y con el centro logístico de Peñablancas con el corredor de Triángulo Chorotera poder también vincular lo que es la proximidad del hotspot turístico de Papagayo al oeste con ciudades como Filadelfia Estabalaces para crear una columna económica regional con Liberia como ANCLE y aquí también hay intervenciones a nivel granular como por ejemplo ese hub logístico que necesitamos para poder activar la logística multimodal con cadena de frío conectando la parte oeste del país con Peñablancas o programas de entrenamientos Tempo Servicios para Mujeres en Liberia Filadelfia y Belén o ese corredor Triángulo Chorotera que les mencionamos para todos los polos hay 17 intervenciones estratégicas para consolidarles cuyos ejemplos les he mencionado de una manera somera pero también hay un plan más grande un plan de acción con esas 50 actividades clave por cada una de las 50 dimensiones en ámbitos como el capital humano la inclusión social el desarrollo económico la descarbonización entre otros para cada una de estas también hay un costeo de cuánto implicaría movilización de recursos a nivel país no solamente de presupuestos públicos sino también del sector privado y de la cooperación internacional y si se logra consolidar esta estrategia estaríamos hablando de un aumento del crecimiento económico de un 118% del PIB y también estaríamos hablando de un 34% de aumento en términos de empleo y el cierre de derechos estructurales en desigualdad y pobreza ¿cuáles son los pasos siguientes? nosotros tenemos ahora que hacer un trabajo fuerte socialización de la estrategia que es la base científica pero para llenarla de las prioridades de las regiones para poder tomar esas 17 intervenciones clave y poder hacer una programación de las mismas en función de las prioridades territoriales a partir de eso también poder asignar responsabilidad por parte de cada una de las diferentes de las diferentes actores estratégicos que intervienen en la misma y poder también alinear la planificación institucional y estratégica del país ustedes saben también que mi plan es rector en materia de cooperación internacional y saben también que este es un instrumento idóneo para poder alinear la cooperación internacional con una visión clave con una intención clave que nos ayude a catalizar en lo que es esa economía 3D y por eso tenemos un fondo de recursos que en este momento cuenta con 15 millones de dólares y que prontamente va a contar con un monto similar de euros para poder trabajar en este proyecto de la estrategia para poder terminar de consolidarlo con la participación de las universidades y también de los actores locales y el sector privado a grandes rasgos eso es un poquito una pincelada del trabajo que hemos venido realizando y yo quisiera invitarles a poder ingresar en la página web de Mideplan para tener acceso a la estrategia completa y también invitarles a ser parte de la construcción de ese instrumento de planificación de largo plazo a alinear como mencionó el señor rector al inicio de un acuerdo para alinear el plan nacional de educación superior y los planes estratégicos institucionales de las universidades a esta visión en el entendido de que solamente juntos y juntas podemos lograr transformar nuestro país y ayudarnos a generar las condiciones de bienestar a partir del territorio porque será la única manera de generar riqueza poniendo en valor el talento y el potencial que tiene cada uno de estos y hacerlo mediante los principios de coordinación y subsidiariedad y el absoluto respeto a la definición propia de las autoridades nacionales y locales en cuáles son las prioridades a futuro para las mesas así que yo lo dejaría por aquí y les agradezco muchísimo el espacio que le han regalado a mi ministerio muchísimas gracias doña Pilar muy amable a continuación me permito darle la bienvenida a la señora Victoria Hernández Mora ministra de economía industria y comercio licenciada y máster en administración de empresas con énfasis en banca y finanzas buenos días doña Victoria bienvenida les cedo la palabra hola muy buenos días no sé si me escuchan sí sí señora perfecto muchísimas gracias muy buenos días y un cariñoso saludo a doña Pilar Garrido que me antecedió y a todas las personas que hoy nos acompañan en este importante foro donde perdón estoy tratando ya aquí ahora sí donde definitivamente lo que queremos es pues reflejar un poco a dónde han llegado las aspiraciones de desarrollo no solamente a nivel de territorio sino en sectores puntuales en el caso del del ministerio de economía teniendo la rectoría en empresariedad pues un poco ver y demostrar las acciones concretas que hemos venido trabajando no sé si doña Milagro Corrales me iba a apoyar con la presentación porque yo estoy me encuentro en este momento en una junta directiva que interrumpí para poder atender este compromiso con muchísimo gusto pero ella tiene la presentación tal vez Milagro si usted me ayuda muchas gracias vamos a empezar contextualizando un poco todo lo que es el parque empresarial el parque empresarial costarricense que se basa fundamentalmente la mayoría es micro, pequeña y mediana empresa vamos a hablar un poco de la pandemia no, no se preocupe Milagro usted siga ahí siga, siga ahí vamos con la primera lámina no se preocupe siga ahí como lo podemos ver este nosotros prepandemia manejábamos un parque empresarial que rodeaba las más de que 134 mil 130 mil pero eran en realidad como unas 134 mil empresas de las cuales un 83% es micro empresa en este país pequeña y mediana como ustedes podrán ver estas esto significaba una cantidad importantísima de empleos que giraban alrededor de los 344 mil empleos y veamos que por cada dos empleos había una pyme en el país ¿cómo lo distribuimos? bueno mayoritariamente en servicios ¿verdad? y como podemos ver tenemos hoy en el Ministerio de Economía Industria y Comercio un sistema de información empresarial costarricense que vamos sumando ¿verdad? sumando alrededor de 26 mil empresas registradas ¿qué pasó con la pandemia? o sea ¿qué vino y qué vino a generar el shock de la pandemia? ¿qué fueron con qué nos encontramos en el momento en que tuvimos que proceder con cierres que tuvimos que suspender actividades muy vinculadas a comercio a servicios y a todo lo que se viene dando tal vez si me ayuda Milagro con la próxima lámina nosotros teníamos en ese momento cuando nos chocamos con la pandemia tuvimos una desaceleración no fue desaceleración un choque abrupto y la suspensión de muchas actividades que por tener una relación de atención al público y mucha inter tuvimos también un efecto inmediato que es los recursos financieros prácticamente cesaron y esto generó una merma una disminución de los ingresos en muchas de las pequeñas empresas del país las que estaban asociadas a la actividad turística inmediatamente se vieron afectadas y como lo pudimos notar tuvimos un descenso en lo que fue tal vez no el cierre de pymes pero sí como aquella suspensión temporal donde todos pensamos esto va a durar dos o tres meses cuatro cinco seis y bueno ya vamos arrasando con efectos que vamos midiendo día a día de prácticamente trece meses pasemos a la siguiente por favor como podemos ver tuvimos suspensión de contratos de jornadas laborales se aplicó el bono proteger también pero vean que mayoritariamente el sector que siempre va a ser el más afectado es el sector comercio y servicios las actividades agrícolas se concentran mayoritariamente fuera de la gran área metropolitana son actividades al aire libre son actividades digamos bueno además toda la población pues tiene que comer y digamos mucho de lo que es la producción agrícola por dicha no se ve afectada a nivel de industrias los procesos de estas industrias están adaptados con modelos de continuidad de negocio entonces lo que hicieron las industrias en muchos casos fue espaciar jornadas horarias distribuir diferente a su personal pero en el área de comercio y servicios donde la relación es con los clientes donde se están manipulando productos donde la gente recibe un servicio pues esto indudablemente se tipificó dentro de la matriz de riesgo como una de las áreas digamos uno de los sectores más propensos a propagar los niveles de contagio por favor pasamos ok vemos la cantidad de trabajadores en el cuarto trimestre del 19 y el 2020 y bueno y vemos aquí que las cifras también como ustedes lo pueden apreciar aquí nos reflejan de disminuciones también y muchas personas tuvieron que digamos abandonar el régimen de la caja en un momento donde también era fundamental para poder mitigar los costos de mantenimiento de sus planillas o de sus trabajadores y a la hora de suspender jornadas pues esto también pasó o muchos propietarios de micro pequeñas y medianas empresas se quedaron atendiendo estas mismas personas sus empresas se salen de cualquier régimen aunque fuera en forma temporal o lo hacen con el apoyo familiar milagros y pasamos a la que sigue según el banco central las estimaciones macroeconómicas que hemos venido recogiendo este año bueno hasta finales de 2022 se alcanzará un nivel de producción similar al observado en el cuarto trimestre del 2019 o sea que todavía sentimos y vivimos cotidianamente el rezago de todo lo que va siendo los efectos inmediatos de la pandemia y bueno estamos hablando en días particulares como hoy donde esta semana estas últimas semanas hemos alcanzado los picos más altos de contagio la recuperación gradual del producto interno bruto se va a traducir en un incremento del 2.5 con una inflación de un dígito siempre 1.3 sin embargo estamos trabajando temas de ajustes en balanza de pagos porque es importante todas estas cifras porque para nosotros toda la dinamización global de la economía es esencial para el funcionamiento de una pequeña empresa eso significa menos barreras de acceso al crédito eso significa mayor facilidad para importación de productos eso significa mayores encadenamientos con otros productos y otros servicios se tiene previsto un decrecimiento de la economía verdad del 4.5 sectores como la construcción que usualmente han sido muy dinámicos han logrado sobrevivir tiempos tan difíciles como los actuales sin embargo bueno gracias a Dios vamos cerrando la brecha de desempleo del INEX con la encuesta que salió publicada la semana antepasada pero todavía tenemos con el sentido de la realidad un nivel importante de alrededor de 150 mil personas que estaban muy vinculadas a pequeñas empresas del sector turístico y que en este momento todavía no porque tengamos fronteras cerradas ni no porque no estemos permitiendo el ingreso de turistas sino que como esto es un problema global o mundial pues la gente no hay la misma movilidad hay países que digamos específicamente del turismo europeo que tienen sus fronteras cerradas nadie entra nadie sale o países como Estados Unidos aunque están haciendo procesos de vacunación masiva si Costa Rica se categoriza como un país de alto riesgo en contagio no están recomendando la visitación entonces realmente seguimos arrastrando que el sector más afectado va siendo comercio y servicios ¿qué hicimos con el parque empresarial de la micro pequeña y mediana empresa? bueno nosotros tal vez nos brincamos doña Milagro por favor nosotros venimos trabajando en diferentes estrategias que tienen que ver primero hemos venido fortaleciendo todo el componente de digitalización de las micro pequeñas y medianas empresas por medio de capacitaciones por medio de herramientas como chequeo digital por medio de programas específicos de fortalecimiento de capacidades que trabajamos con el INAH con el Ministerio de Ciencia y Tecnología todo este tipo de recursos lo que está haciendo es de posicionar a las micro pequeñas y medianas empresas que a partir de este momento la forma de mover sus negocios tiene un modelo dual tanto digital como presencial y que las pymes logren desarrollar esa versatilidad para un momento o el otro entonces realmente venimos trabajando con eso nos conectamos en su momento con todo lo que era los malls virtuales todos esos sitios que son de exposición y venta venimos trabajando programas de mujer y negocios en el sentido de que junto con el INAH y con el INAMO trabajamos fortalecimientos de capacidades de mujeres en todo el país mujeres que tienen emprendimientos en marcha donde una vez más el componente de digitalización es esencial agilizamos la renovación automática de las condiciones de la condición pyme del año pasado y un elemento positivo es que semana a semana recibimos aproximadamente 400 solicitudes de formalización de pyme ¿por qué? porque los incentivos que existen alrededor de la pyme cada día son mayores y mejores y esto ha hecho que también la gente tome conciencia de la importancia de formalizarse ¿qué pasó durante la pandemia? que los incentivos las moras los procesos digamos de puesta en pausa la disminución de jornadas todo esto aplicó a empresas formales no informales entonces el sector informal también se vio tremendamente afectado y a partir de ese momento es que hemos venido estimulando y digamos acompañando más tenemos un proyecto previsto para el segundo no para el segundo semestre sino para el transcurso digamos puede arrancar a partir de mayo básicamente que es continuidad para la transformación va a ser de alcance nacional donde con fondos del sistema de banca para el desarrollo y además con el apoyo de la universidad estatal a distancia también precisamente vamos a fortalecer capacidades en pymes de todo el país llevándolas hacia una transformación digital como mercadear su producto no es lo mismo vender cosas directamente en forma presencial a venderlas por medio de fotografías o por medio digamos de una venta digital más agresiva hay que tener buena capacidad de respuesta porque cuando usted hace venta digital la tienda está abierta 24 horas entonces eso sí es esos son conceptos que hay que permear en las pequeñas empresas para que puedan responder a los tiempos y a las demandas actuales junto con el INA veníamos liderando un proyecto que se llama los centros de desarrollo empresarial porque somos unos grandes convencidos que si bien es cierto el tema de recursos financieros para capital de trabajo son fundamentales dentro de las micro pequeñas y medianas empresas el tema del acompañamiento lo es más qué significa el acompañamiento el acompañamiento es por medio de los centros de desarrollo empresarial que vamos a dejar establecido 12 al final de la administración pero que ya llevamos 6 estamos materializando que los recursos que tiene el INA del sistema de banca para el desarrollo se destinen a que las pequeñas empresas van y demandan asesoría puntual en temas entonces no son capacitaciones son asesorías puntuales en temas como mercadeo la parte financiera la parte tecnológica la parte de comunicación tal vez yo elabore muy bien mi producto tal vez le ponga buen precio tal vez tengo unos clientes pero no alcanzo los mercados que quisiera bueno puede ser que me esté faltando dinamizar la parte de redes o la parte de mercadeo digital o la parte de mercadeo presencial como hago para articular bueno ese tipo de asesorías son las que venimos trabajando con los centros de desarrollo empresarial este es un proyecto que se viene gestando desde el inicio de la administración que no se gestó por la pandemia pero que lo pudimos materializar a pesar de los obstáculos durante la pandemia y que han sido muy bien recibidos estos centros este que probablemente ahorita alguien me pide la lista completa tenemos en San José tenemos en San Carlos vamos a tener en la región Chorotega vamos a abrir tenemos seis abiertos en este momento en la provincia de Cartago en diferentes lugares realmente son un modelo ya validado creado en la Universidad de San Antonio Texas y lo vinimos a materializar aquí gracias a que hubo interés político y pudimos operativizarlo pero sobre todo hemos notado la demanda de parte de las pequeñas empresas alrededor de eso en empresariedad bueno en la parte tramitológica somos muy conscientes que ese elemento de por favor PYME formalícese o empresa formalícese nosotros hemos venido fortaleciendo temas específicamente de tramitología de la PYME en dos días uno tiene que ver con una estrategia a ver toda la vida cuando usted va a ir a formalizar una empresa tal vez lo voy a hacer en una forma más directa las personas se encuentran con un flujo grama usted tiene que pasar por instituciones que son claves su municipalidad el ministerio de salud probablemente el ministerio de hacienda porque usted tiene que inscribirse en un régimen tributario y muchas veces bueno el riesgo del trabajo en el instituto nacional de seguros o la caja costarricense del seguro social si usted está haciendo un emprendimiento donde ya está manipulando miel de abeja o otro tipo de productos usted requiere un permiso también fitosanitario para operar que nos hemos dado cuenta en el flujo grama es muy simple y muy sencillo pero cuando usted va a ir a inscribir su PM entonces usted se da cuenta que hay un camino bastante empedrado entonces hemos venido trabajando en la estrategia para acortar los plazos por ejemplo la caja ha accedido a hacer una inspección para que usted sea trabajador independiente o patrono una inspección expos usted va a llenar una declaración jurada es un trámite esto es una gestión que tenemos un año de estarla coordinando directamente con la gerencia general de la caja y con la parte digamos con el gerente de logística y entonces usted va a inscribirse por medio de una declaración jurada y la caja eso va a quedar supeditada a una supervisión posterior de hecho hemos venido trabajando con el ministerio de hacienda con el ministerio de salud para el registro de productos para el permiso sanitario de funcionamiento y la idea es acortar este plazo lo más que se pueda porque hoy la cifra promedio de trámites no baja de los cuatro meses y queremos traerla por lo menos a diez días dentro de esos trámites hemos incluido la estrategia de declaración jurada que es que muchos de estos trámites yo por declaración jurada doy digamos me presento doy a entender adjunto los documentos que digan yo sí cumplo con los requisitos que está que este trámite me solicita y quedo sujeto a una verificación posterior tramitología es un gran tema es todo un elemento la homogenización digamos de las direcciones regionales de salud o de la caja o del ministerio de hacienda aquí son esenciales y siempre estamos muy receptivos al recibir retroalimentación dónde están los cuellos de botella en este tema porque nos parece que la gente siempre lo asocia a reactivación económica y tienen toda la razón dentro de todo este sombrero digamos de proyectos igual coordinamos con la ventanilla única de inversiones e igual coordinamos con el proyecto Costa Rica Fluye que lo que vino a hacer es hacer un análisis del entorno regulatorio en instituciones claves para la reactivación económica y con ellos también trabajamos de forma muy cercana no sé Milagro si me puedes ayudar con la próxima transparencia para bueno esta es la estrategia de formalización que les explicaba ahorita verdad y lo de la caja todavía a ver internamente el tema de la declaración jurada está aceptado pero nos explicaban el otro día los funcionarios de la caja que necesitan hacer todos los ajustes en el tema de los sistemas de información por esa razón es que digamos no hemos podido anunciar formalmente esto pero por lo menos ya tenemos la venia y el aval de las instancias correspondientes que es el departamento de inspección y el departamento jurídico de la caja entonces en esta estrategia de simplificación de trámites es un poco lo que hablábamos ahora es el aseguramiento como trabajador independiente o como patrono el permiso sanitario de funcionamiento el registro de productos en el ministerio de salud que eso es muy muy importante por ejemplo qué producto registro yo es diferente si yo tengo un catering servicio de atención de alimentación y vendo contratos pero si yo quiero hacer arrolladitos queques galletas para vender en supermercados ya ese producto tiene que quedar debidamente registrado y bueno permiso de uso suelo también que eso es en las municipalidades eso es un trámite que venimos trabajando tenemos municipalidades tremendamente activas dispuestas a dar esta respuesta positiva en materia de uso suelo y de patentes también si me ayudan milagro con la transparencia que sigue hemos venido también digamos a partir del momento en que trabajamos en condiciones pandémicas generando todo el tema de los protocolos para todo el sector industria comercio y servicios en general que fue lo que buscamos cuando empezamos a liderar el tema de los protocolos darles a todos ustedes a toda la ciudadanía a ustedes la oportunidad de poder accesar servicios garantizándose condiciones de inocuidad de idoneidad y de protección y resguardo de la vida de todas las personas y a los negocios lo más importante la oportunidad de operar y bueno hemos venido trabajando muy muy de la mano con la comisión nacional de emergencias con el ministerio de salud con la caja costarricense del seguro social en el sentido que control de aforos manipulación de los productos distanciamiento todo lo que garantice desde la perspectiva de seguridad ocupacional y sanitaria el resguardo de las personas que consumen productos o servicios en un restaurante en una cafetería o cuando la gente pues visita el comercio en general como hemos venido trabajando también establecimos niveles de trabajo muy articulados con cadenas de supermercados de farmacias de bancos de centros comerciales en general siempre buscando eso mismo la continuidad del negocio que es esencial para la protección del empleo y el desarrollo de las actividades económicas pero además el resguardo de la de la de la y el resguardo y seguridad de las personas que necesitan accesar a los diferentes lugares que he mencionado y que necesitan también saber que están en un lugar que está guardando las condiciones idóneas para que todo el mundo lo visite si me ayudan con la lámina siguiente por favor dentro del sistema banca para el desarrollo decidimos ponernos la camiseta y atender necesidades que tienen que ver mucho con la pandemia de hecho es dentro del gremio financiero estas son algunas de las medidas que tomamos en su momento que tenía que ver con el capital más importante que es el capital de primer impacto para poder financiar con capital de trabajo aquellas empresas cuyos ingresos se vieron violentas o abruptamente disminuidos y necesitaban un fondo revolutivo para trabajar sistema de banca para el desarrollo como bien lo plantea es un sistema que funciona con operadores digamos y colocadores ¿quiénes son? bueno aparte de los dos bancos estatales aparte de los tres bancos públicos que son nacional Costa Rica y popular tenemos 45 operadores más en todo el país eso se puede apreciar en la página de sbd de sistema de banca para el desarrollo cr.com y ahí tenemos mutuales tenemos cooperativas de ahorro y crédito y tenemos organizaciones locales que con carácter de microfinanciera colocan recursos también tenemos bancos privados que nos ayudan a colocar recursos para el sector de la micro pequeña y mediana empresa solo el año pasado en recursos de capital de trabajo se movieron más de 30 mil millones solo para capital de trabajo pero el sistema como un todo movió más de 250 mil millones de colones distribuidos entre alrededor de 117 mil créditos eso que significa que el crédito promedio que está demandando el sector de la micro pequeña y mediana empresa anda alrededor de los 2 millones y medio 3 3 millones de colones y esto dice mucho entonces se abrieron periodos de mora para los créditos del sistema de banca para el desarrollo durante el año pasado permitiéndole a las pymes no tener que atender esa obligación de forma inmediata y no tener que cerrar hemos venido aún así vean como hemos venido reactivando hemos venido apoyando procesos de reinvención de la pyme y hemos venido trabajando muy de cerca con el tema de los avales con la refinanciación de las operaciones y bueno esta lista de actividades que ustedes vienen pero que yo se las puedo resumir al día de hoy orgullosamente en resultados de niveles de colocación y nivel de atención de las necesidades de las pequeñas empresas por favor la que sigue nosotros en en este cierre de brechas en este cierre de brechas que hemos venido tal vez trabajando que está que viene muy establecido en la política nacional de empresariedad lo que hemos venido también es articulando con instituciones como el INA como el Ministerio de Economía Industria y Comercio con el INA con el Ministerio de Ciencia con el Sistema de Banca para el Desarrollo con Procomer con Comix con el MAC todo lo que nos ayude a ser más concretos en las acciones a generar programas de largo plazo como por ejemplo el programa de Mujer y Negocios que mencioné al inicio que ya es un programa institucionalizado por ejemplo como lo vamos a operativizar si Mujer y Negocios lo tenemos aquí y hoy lo tenemos en marcha y acabamos de aperturar la segunda convocatoria hace poco hemos habilitado desde el Sistema de Banca para el Desarrollo una organización como la Asociación Empresarial de Desarrollo con un capital semilla de 500 millones de colones ¿para qué? para que sea operador de esos capitales de esas mujeres que surgen de esos programas y fortalezcamos y cerremos las brechas de empleabilidad o de desempleo que específicamente se ubican en mujeres este tema nosotros no podríamos hacerlo ¿verdad? si no consideráramos la dimensión de la persona en su condición de empresaria y la dimensión de la empresa y en qué momento de desarrollo está la empresa pasemos a la que sigue por favor Milagro dentro de la parte de tramitología ¿verdad? nosotros hicimos un índice de capacidad regulatoria municipal y esto lo que refleja es cuánta es la a ver cómo podemos rankear y es un tema muy pertinente y muy cercano a ustedes la capacidad digamos de mejorar el ámbito regulatorio que tienen las municipalidades este mapa de calor con los resultados y con el rankeo institucional que el año pasado la municipalidad de Cartago obtuvo el primer lugar en esa posibilidad ¿qué significa que yo pueda alivianar mi capacidad regulatoria? bueno que yo puedo simplificar las regulaciones que le pongo a las personas administradas que yo puedo coordinarme mejor con otras instituciones cuando tengo temas de regulación común y siempre me gusta utilizar el ejemplo del recurso agua recurso agua es esencial para cualquier desarrollo de cualquier cantón desarrollo turístico comercial para infraestructura para comercio para servicios pero agua es de rectoría del minaje porque la rectoría del sector agua es del minaje sin embargo la institución autónoma que operativiza todo es AIA ¿cómo hacemos nosotros? porque hay diferentes instancias que tienen que ver con el agua las asadas acueductos alcantarillados ahí están las municipalidades están digamos los colegios federados ingenieros y arquitectos con los programas de desarrollo inmobiliario entonces el índice de capacidad regulatoria lo que me estaba diciendo al día de hoy es ¿cuánto puedo yo flexibilizar los procedimientos que están en mi en mi municipalidad para definitivamente alivianar esa carga sobre la sobre el administrado dígase una empresa o dígase una persona física este es un proyecto que venimos manejando también y que este año lo vamos a extender al índice de capacidad regulatoria institucional ¿qué significa eso? ¿cómo andamos en las instituciones autónomas de las cuales dependen mucho los administradores las personas administradas para poder seguir adelante con sus proyectos de desarrollo empresarial o desarrollo comunal cómo anda ese índice de capacidad y cómo invitamos al resto del entorno del aparato estatal a ver y analizar ese entorno regulatorio que rodea su accionar y cómo hacemos para que eso baje porque el MEIC si bien es cierto tiene la rectoría en trámites los dueños de los trámites son cada una de las instituciones entonces lo que hacemos es crear herramientas e instrumentos por un lado para visibilizar a dónde están los cuellos de botella y por otro lado favorecer la articulación institucional para dialogando bajar el nivel de todo eso ¿ok? tenemos adelante los proyectos de las ventanillas únicas que estos son súper importantes ¿y por qué? porque normalmente cuando nosotros vamos a invertir en un cantón o en una región puede ser que yo y voy a dar el ejemplo de la ventanilla única municipal que estamos trabajando ahorita con toda la región caribe que como ustedes pueden ver tenemos seis cantones debería ser igual los trámites que yo realice para Talamanca si quiero montar un hotel en Puerto Viejo ¿verdad? un segundito ya lo que yo quiero llevar para Puerto Viejo como que yo quiera instalar un hotel en Pocosí entonces es importante no solamente homogenizar los trámites sino presentar una visión de desarrollo regional entonces estamos trabajando con esto gracias al apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y como ustedes pueden ver con esto nosotros estamos tratando de alivianar esos cuellos de botella ¿verdad? entonces este es un ejemplo puntual sin embargo ya tenemos ventanilla municipal en toda la región Brunca tenemos en la región Chorotega tenemos algunas en Pacífico Central pero con estos seis cantones de la región Caribe estaríamos cubriendo aproximadamente unas treinta y dos treinta y tres municipalidades de ochenta y dos entonces es sumamente importante este cuando el cantón tiene mucho dinamismo comercial por ejemplo toda la región de occidente se me ocurre a mí sería esencial poder habilitar temas de ventanilla única municipal la siguiente por favor nosotros para seguir sistematizando todas estas estrategias de intervención que venimos manejando vienen en estas cuatro vías un poco el tema del acceso a los recursos financieros no solamente del sistema de banca para el desarrollo sino también con FOEM y PYME hemos venido estableciendo negociaciones porque literalmente hay alrededor de veinte mil millones que deberían de ser acomodados en el sector de la micro pequeña y mediana empresa entonces vamos vamos a volver toda esta condición pandémica tiene a la banca relativamente aversa el riesgo pero definitivamente tenemos que cruzar el puente y darle la oportunidad a las micro pequeñas y medianas empresas de accesar este recurso utilizando los recursos de los fondos de avales también venimos conversando con Banco Nacional Costa Rica Banca Privada para el lanzamiento de productos dentro del sistema de la banca para el desarrollo que van a ser de fácil acceso y como el que lanzamos hace poco con el BAC San José que tiene que ver mucho con cómo ayudar a la gente a solventar su necesidad cotidiana la parte del desarrollo empresarial toda esta parte del acompañamiento de la gestión empresarial de los programas que venimos haciendo el clima de negocios está directamente asociado como bien lo mencionamos a la simplificación de trámites y el apoyo verdad y al trabajo con sectores tiene que ver en cómo generamos esas condiciones que nos permitan que la actividad económica fluya yo creo que en financiamiento ya conversamos un poco ya todos estos temas ya los abordamos en el clima de negocios también ya todos estos temas los fui abordando solo se me quedó la modificación a la ley 8220 que no se las mencioné esta son ocho puntos muy específicos que tienen que ver con la modificación a la ley que es la ley de simplificación de trámites de cara a la persona ciudadana que tiene que ver con convertir algunos instrumentos que la ley habilitó vía reglamento convertirlos en instrumentos de ley como el tema de la declaración como jurada las economías más avanzadas más avanzadas definitivamente hoy cuando usted oye que en Cuba se abren las empresas en un día es porque usted lo presenta todo en un día y presenta declaraciones juradas de todo y luego queda sujeto a la capacidad de respuesta al Estado y que el Estado verifique en forma posterior entonces declaración jurada y verificación posterior van de la mano también estamos habilitando el tema del silencio positivo si yo nunca tengo respuesta asumo que lo que dice es lo correcto ¿verdad? estamos habilitando la potestad de que se puedan dar permisos temporales o patentes temporales en el sentido de que si voy a hacer una verificación posterior y no cumple la patente era temporal e inmediatamente la levanto estos temas que son que están directamente que son muy del quehacer microeconómico ¿verdad? y que tienen que ver con todo el trabajo para los sectores nosotros tenemos que coordinar mucho también con el Ministerio de Agricultura todos los sectores agroindustriales todos estos temas que están muy vinculados pues son los que en conjunto ¿verdad? se mueven como medidas de reactivación económica y que lo que buscan es darle fluidez a los sectores privados productivos yo creo que con eso termino disculpen si me extendí más de la cuenta y quedo a sus órdenes para cualquier consulta gracias muchísimas gracias doña Victoria de verdad que es muy interesante toda la información y que son datos muy relevantes que pudimos conocer el día de hoy me permito de esta forma darle la bienvenida al señor Octavio Jiménez Pinto especialista en contenidos del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local quien tiene un diplomado en desarrollo local ha tenido nueve años de experiencia de trabajo en la municipalidad de Cañas Guanacaste periodo en el que se constituyó el área de desarrollo económico local de esa municipalidad bienvenido don Octavio adelante y le cedo la palabra muchísimas gracias Wendy vamos a aprovechar para de una sola vez compartir pantalla y dar inicio a esta este conversatorio espero que estemos allí ya compartiendo adecuadamente entonces me indica si señor se ve bien muy bien muchísimas gracias aprovecho el momento para darles un agradecimiento tanto a doña Victoria Hernández Mora como a doña Pilar Garriido Gonzalo respectivamente la ministra de Economía Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica quienes por compromiso han tenido que retirarse un saludo muy especial para don Rubén Rojas Grillo director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal don Javier Ureña Picado y como director de Extensión Universitaria y desde luego a nuestro rector don Rodrigo Arias Camacho tenemos la en este momento la oportunidad de conversar un poco en relación a desarrollo económico más bien desarrollo local el desarrollo local se ha convertido en un término que lo podemos llamar polisémico en el sentido de que tiene muchas definiciones y para ello hemos tratado de separar desarrollo y local y entonces cuando entendemos desarrollo cuando hablamos de desarrollo lo estamos comprendiendo como un tema en donde ese conjunto humano al que llevamos o con el que hacemos desarrollo local requiere desenvolverse es decir da lugar a un nacimiento como lo hace la mariposa en esa transformación que sufre la larva de esa metamorfosis que la lleva a una nueva figura a una nueva criatura y el tema local donde no podemos nosotros olvidarnos de que lo local si bien es cierto se refiere a esas particularidades de un determinado territorio no podemos nosotros olvidar que está inmerso dentro de una sociedad global ¿verdad? el desarrollo local nos permite hacer las cosas en el lugar donde vivimos y trabajamos no se aplica como una receta que es algo muy muy importante que debemos tener en cuenta el desarrollo local debemos de contextualizarlo es decir ajustarnos a esas condiciones que tiene el entorno esas particularidades en donde vamos a trabajar es a la vez el desarrollo de un territorio pero de un territorio que ya no se rige solamente por esos límites políticos sino que es regido por esas sinergias y por esas relaciones que se hacen entre diferentes espacios físicos es humano sostenible y su abordaje es integral debe ser integral están involucradas las personas cuando hablamos nosotros de desarrollo local hemos querido conceptualizarlo como la gran sombrilla que nos da campo al desarrollo territorial endógeno desarrollo humano regional sustentable ¿verdad? hay diferentes acepciones hay diferentes precisamente en esa polisemia de la que he hablado y diferentes discusiones también o sea no creamos que el desarrollo económico es algo resuelto es algo que se discute todavía ¿verdad? en el campo del desarrollo económico ahí encontramos nosotros la competitividad un elemento importante ¿verdad? y dentro de esa competitividad el valor agregado que le damos a la producción pero también algo que es muy interesante la competencia es un término que se acuña ahí con dos elementos ¿verdad? que son la cooperación y la competitividad o la competencia y entonces surge de esos dos términos este acuñamiento de competencia donde podemos poner como uno de los ejemplos más gráficos cuando en una feria internacional encontramos que hay un gran pabellón que dice vinos chilenos ¿verdad? y bajo la sombrilla de vinos chilenos encontramos diferentes personas compitiendo entre ellas sanamente pero colaborando ayudándose bajo la sombrilla de que son vinos chilenos ¿verdad? por ahí un poco la idea la democratización de la economía es uno de los elementos que debemos de considerar cuando hablamos de desarrollo económico es decir no es estimular la concentración de capitales en manos de unos cuantos al contrario es democratizar esa economía precisamente porque el desarrollo económico se va hacia el estímulo hacia el fomento de las pymes ¿verdad? los encadenamientos productivos fundamentales y los polos de desarrollo que hablaba ahora precisamente la señora ministra donde nosotros debemos de buscar la articulación de las políticas de desarrollo económico ¿verdad? hablamos también en desarrollo local de las capacidades endógenas pero no solamente pensemos en las capacidades endógenas necesarias para el desarrollo económico la generación de empleos sino también pensemos en esas capacidades endógenas para el desarrollo organizacional y formativo de los territorios que presentan serias debilidades en ese campo participación ciudadana uno de los temas que estamos aquí analizando la participación ciudadana debemos nosotros comprenderla y darnos cuenta que participación ciudadana no es llegar a sentarme no es estar allí no es el acto de presencia participación ciudadana debe ser una acción en donde yo llego participo y tomo decisiones y soy parte de esas decisiones como aquí lo decimos pasamos de estar allí a tomar decisiones sobre lo que allí sucede de lo contrario nosotros no estamos hablando de participación y es una de las grandes debilidades que enfrentamos la gente llega la participación el ser parte de las decisiones es algo que tiene un indicador muy débil desde nuestra constitución política el artículo 9 habla precisamente de que el gobierno de la república es popular es representativo y es a la vez participativo el código municipal lo reafirma en dos de sus artículos el artículo 5 y el artículo 57 inciso de cuando habla de las responsabilidades de los consejos de distrito y dice que deben de impulsarse la participación activa consciente y democrática ¿verdad? no podemos hablar de desarrollo local si no hablamos de descentralización precisamente por lo que veíamos porque la descentralización permite permite que se tomen decisiones en el territorio producto de la participación ciudadana que acabamos de ver entonces se ha venido dando una descentralización del gobierno central hacia los gobiernos locales pero es necesario que esa descentralización siga su camino y que ahora se dé desde los gobiernos locales hasta los consejos de distrito de los diferentes territorios pero los consejos de distrito deben de asumir sus responsabilidades establecidas claramente en el 57 del código municipal que ya mencionábamos debe haber un binomio debe haber un binomio un enamoramiento ¿verdad? un caminar juntos entre el desarrollo local la formación y la capacitación deben ir en el mismo sentido deben ubicarse en el mismo transporte para que logremos el fortalecimiento de los conocimientos el fortalecimiento de la organización social que se encuentra tan debilitada de las capacidades instaladas que pueden quedar en los territorios producto de esos procesos de formación y capacitación el uso de la tecnología la innovación la modernización de las prácticas productivas y muy importante el trabajo en equipo son algunos de los aspectos en los que nosotros debemos de fijarnos y por eso este binomio de desarrollo local formación y capacitación la universidad estatal a distancia en medio de su sede en el cantón de la cruz ha venido llevando a cabo una investigación acción es decir investigamos y accionamos con base a los aprendizajes que esa investigación nos va permitiendo la misma ha sido en desarrollo local y se ha realizado como les decía en el cantón de la cruz Guanacaste el cantón de la cruz Guanacaste una tierra en donde inicia verdad dos siglos dos siglos atrás procesos procesos de desarrollo de los terratenientes de los latifundios entonces nos encontramos las mayores extensiones de tierra en esta región verdad allá por el año 70 surgen ya los conflictos por la posesión de la tierra etcétera etcétera es una región que se ha caracterizado porque precisamente esos grandes latifundios desarrollaron la ganadería pero también tenemos allí presente la agricultura entonces podemos decir que es un cantón de vocación agropecuaria que actualmente actualmente empieza a irrumpir en el campo del turismo verdad el turismo de grandes hoteles pero también el turismo de montaña el turismo este ecológico en fin hay hay todo un potencial en ese campo es la tierra de una altura con volcanes y con frío pero también es una tierra con playas que resultan para desierras si se quiere y pescadores que no dejan de enamorarse del mar es decir que no paran de encontrar el sustento diario en ese mar en ese mar al que le siguen arrebatando su pan de cada día esto es la cruz con una longitud dimítrofe con Nicaragua como establecemos ahí de 67 kilómetros que genera una particularidad esa migración transfronteriza constante inclusive en muchos de sus habitantes el tema de una frontera es un tema que no existe porque tengo parientes allá y tengo parientes aquí nací aquí pero he vivido allá nací allá pero he vivido aquí entonces esa es la cultura que hay que considerar cuando llegamos nosotros a trabajar en la cruz ¿cuál ha sido el objetivo de nuestra investigación? construir participativamente una propuesta para una política municipal en desarrollo local y participativamente porque bueno es precisamente una de las condiciones que existen para la construcción de políticas públicas debe ser participativo ¿verdad? entonces esta propuesta tiene que ser llevada al consejo municipal para que éste la conozca y resuelva sobre la misma también a lo interno tenemos como objetivo lograr una serie de elementos que nos permitan a nosotros aplicarlos en los procesos formativos y educativos que desarrolla el instituto bueno en esta investigación acción nos hemos encontrado con que lo primero que debimos hacer fue encontrar identificar los actores locales estratégicos el gobierno local o municipalidad ¿se podrá hacer desarrollo local sin una municipalidad? bueno podría hacerse pero ¿qué sentido tiene nadar en el río contra corriente cuando lo podemos hacer a favor de corriente ¿verdad? entonces acerquémonos al gobierno local y aloquemos con el gobierno local las organizaciones sociales porque es fundamental ellas están regadas dispersas por el territorio y ellas pueden ser nuestro mejor aliado no solamente en la difusión de lo que estamos haciendo sino en la ejecución en la realización pragmática de lo que queremos las instituciones del Estado los empresarios que forman parte de aquel territorio también y desde luego la ciudadanía que no puede escapar a estos procesos en este actuar un actor estratégico ubicado en el campo institucional ha sido la universidad la sede de la UNED en la Cruz se ha identificado y se ha puesto la camiseta en este proceso que hemos llevado adelante de una manera envidiable porque no es solamente estar allí además de que tiene y encontramos en la sede universitaria de la Cruz una vocación extensionista que es lo que hay que tener para estos procesos de desarrollo local ¿cómo logramos nosotros incorporar a la ciudadanía? ¿cómo logramos esa participación ciudadana? porque es muy bonito hablar de ella pero ¿y qué hemos hecho nosotros para lograrla? bueno esto que lo enmarcamos en un proceso de diagnóstico han sido diferentes pasos que hemos venido realizando con los actores identificados los hemos invitado a cada uno de los talleres según les corresponda o de los procesos y así tuvimos primeramente un conversatorio construyendo el desarrollo económico local del Cantón de la Cruz donde precisamente llegaron los actores y nos dejaron una riqueza una riqueza de exposición sobre la realidad del Cantón de la Cruz que todavía sigue teniendo vigencia pese a que esto se hizo en el año 2018 tuvimos también un FODA un FODA que fue dirigido a el grupo del equipo técnico municipal que ahorita lo veremos y les explicaremos a ustedes ¿verdad? pero el FODA fue solamente dirigido a los instrumentos de planificación que tiene el Cantón buscando cuáles eran esas fortalezas debilidades amenazas y oportunidades para el desarrollo local también llevamos a cabo un taller formulación de políticas municipales con la participación de un experto uruguayo don Emilio Silva y nos dejó también enseñanzas enormes principalmente en la comprensión ¿verdad? de ese flujo interfronterizo ese flujo que se da allí que no se puede evitar y donde hay que buscar sinergias que nos permitan que ese flujo nos sume en vez de restarnos y finalmente tuvimos también un estudio socioeconómico pero basado en la base de patentes de la municipalidad que nos deja ver una serie de enseñanzas en algunos casos debilidades en otros fenómenos como por ejemplo que el mayor número de patentes está dado a quienes distribuyen abarrotes al por mayor y al por menor principalmente el por menor y el menor número de patentes está en quienes tienen hospedaje sin embargo al momento de ver los números es decir de valorar los ingresos municipales da más plata los que tienen el hospedaje que el montón de patentes que hay otorgadas para venta de abarrotes que nos dice eso que en el campo de la venta de abarrotes tenemos mucho y así lo pudimos comprobar mucho negocio de subsistencia es decir la familia logra sobrevivir que hemos hecho también en la organización del territorio buscando la participación bueno conformamos lo que ahora les ha hablado un equipo técnico municipal el cual tiene por función analizar los procesos que vamos a realizar no solamente dentro de la municipalidad sino dentro del territorio en el ánimo de no solo opinar sino resolver conjuntamente con nosotros al respecto tenemos también una comisión técnica territorial que conoce y resuelve en definitiva lo que vamos a actuar en el cantón y que está conformada por el equipo técnico municipal más los funcionarios más una funcionaria de la sede universitaria y el equipo las dos personas que somos parte del equipo técnico del instituto de formación y capacitación municipal pero además tenemos un equipo de apoyo no solamente en la sede de la UNED de la Cruz sino que también en oficinas centrales donde vamos reflejando nuestro trabajo en aras de recibir retroalimentación y hacer cuando es necesario los ajustes pertinentes también constituimos recientemente una comisión que se denomina Comisión Cantonal del Desarrollo Local y qué es lo que está haciendo esta comisión bueno esta comisión está conociendo elaborando la propuesta que se le va a presentar al consejo municipal ¿verdad? sobre la política de desarrollo local porque esto tiene que ser participativo hay más de alrededor de 15 personas participando en la coca de él y dando sus ideas sus aportes para este proceso y hay desde luego funcionarios autoridades municipales funcionarios municipales gente representante de los diferentes grupos en fin ahí estamos y lo último que queremos citar en esta organización territorial es que nos hemos entendido muy bien con Dinadeco y con Dinadeco estamos tratando de realizar acciones conjuntas ¿por qué? porque Dinadeco es un actor estratégico ¿se acuerda que hablamos ahora de las organizaciones sociales? precisamente las organizaciones sociales de las que hablamos son las que están al amparo de Dinadeco de la ley de desarrollo de la comunidad no porque le hagamos un cachete especial a Dinadeco sino por el hecho de que son las que tenemos plenamente registradas y podemos identificar fácilmente no así las organizaciones de la 218 pero sin embargo también con ellas trabajamos hemos llevado a cabo acciones educativas de desarrollo local en las que podemos hablarles de una dirigida al equipo técnico municipal es decir esto es desarrollo local esto es una aproximación a ese concepto de desarrollo local que se construye permanentemente otra más focalizada en la dirigencia y ciudadanía la gente debe de conocer de que le estamos hablando y que es lo que pretendemos hacer esto se hizo principalmente en el distrito de Santa Cecilia que es el que está definido por sus indicadores ¿verdad? de desarrollo y demás como el distrito para trabajar inicialmente con este tema de desarrollo local y además hemos tenido conversatorios con la ciudadanía y personas líderes ahora los estamos llevando a cabo en un lugar llamado Piedras Azules de Santa Cecilia de la Cruz un lugar precioso con una gente maravillosa hemos encontrado retos el incremento en la participación ciudadana volver la organización social al cumplimiento de los objetivos la renovación de los cuadros directivos la práctica del trabajo en equipo son retos que tenemos allí presentes modernizar como les decía ante los procesos productivos evitar que la asistencia esto es muy importante evitar que la asistencia que resulta necesaria por parte del Estado hacia los sectores más necesitados se transforme en un asistencialismo congénito es decir lo que en un principio fue una ayuda se me convierte a mí en algo permanente y la mano estirada no para trabajar sino para pedir eso hay que evitarlo porque ese principio de apoyo que da el Estado es fundamental sobre todo para las personas que están en condiciones de mayor necesidad pero no puede convertirse en algo en algo permanente tenemos que ayudar a esas personas a que salgan de ese Estado y en esto la UNED hace un esfuerzo enorme como ya precisamente nos iluminaba muy claramente don Rodrigo en su intervención inicial buscar a partir de procesos de formación y capacitación pertinentes que la gestión del desarrollo local realmente incida en el mejoramiento de la calidad de vida de la población ese es nuestro fin si no alcanzamos eso vano es o inútil lo que estamos haciendo y ya cerrando encontramos cuatro aprendizajes que son importantes con ustedes primero desde las instituciones debemos ser más pragmáticos en el que hacer hay una demanda la gente está cansada de oír que esto que el otro que aquí que allá no hagan tenemos que hacer hay un déficit enorme de formación y capacitación en muchos casos lo más grave es que demanda un desaprendizaje o sea hay que olvidar lo que tienen aprendido hasta ahora para empezar un nuevo aprendizaje porque lo que aprendieron hasta ahora está mal lo están haciendo mal no son buenas prácticas se requieren actores generadores en los territorios capaces de fomentar y nuclear los procesos de desarrollo local insisto la UNED y su sede en la cruz ha sido vital en este proceso como lo ha sido el apoyo municipal allí en esas dos balanzas ha estado verdad el proceso y ahora con el apoyo de Dinari y finalmente la planificación estratégica debe ser plasmada en agendas territoriales que sean la base para liderazgos de la gobernanza gobernanza que es fundamental es decir las instituciones y todas esas actores que les mostraba en un quehacer en una gestión cooperativa sobre el territorio y cierro la participación dejándoles a ustedes este pensamiento Don Pablo Costamano me parece que tenemos que reflexionar sobre cómo le reconocemos al territorio su capacidad de pensar y cómo expresarlo en la creación de las políticas y el diseño de las capacitaciones miren si esto lo respondemos ahí está el meollo de la zona les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han acompañado que tengan un buen día vamos a hacer el cierre en plenaria de las conclusiones y el análisis que se realizó en cada una de las salas por lo que me permito darle la palabra a los compañeros de la región caribe que sería al compañero Nelson Humana quien coordinó la sala ok buenos días a continuación voy a presentar los resultados que tuvimos en la mesa de región caribe bueno como uno de los principales puntos verdad el tema de la conectividad es esencial infraestructura señalar a los compañeros que estas dos dos bueno dos posibilidades tienen que ir de la mano para poner un desarrollo un desarrollo real y no solamente que se vean impactados con proyectos de este tipo en distritos centrales tienen que el desarrollo debe ser un desarrollo integral y debe abordar las complejidades de todo de todos los territorios otro de los temas propuestas es el tema de planificación e inversión pública en tanto de gobiernos locales como de instituciones públicas verdad de de los cantones es una necesidad verdad ahí se nota que hay desigualdades y asimetrías sociales que se reproducen una y otra vez por lo tanto los compañeros consideraban que la planificación debe ir de la mano de con procesos de planificación que llegue a aquellos rincones y distritos verdad así como sus comunidades infraestructura y condiciones para mejorar su calidad de vida otro tema esencial que se visualizó es el tema de rendición de cuentas y transparencia como una deuda verdad que tenemos como país pero también como región y que existe verdad en el mismo sentido en las distintas personas que que participaron de los cantones otro tema es el de las pymes acceso mayor flexibilización y oportunidades para para impulsarlas otro otro de las propuestas es de los apuntes verdad que ellos señalaban que se necesitan mayor mayor posibilidades de educación técnica y superior y no solamente que se quede en los distritos centrales sino que llegue a todos los rincones o idear la forma de las universidades e instituciones en este caso Dina Culimón etcétera ver atender esas asimetrías sociales que están en los territorios entonces recalcaba en verdad la falta de oportunidades en muchos distritos que aún así es una realidad pese a los grandes esfuerzos que se han hecho de conectividad etcétera y de presencia otro tema es mecanismos y estrategias formales de participación ciudadana una necesidad urgente ante decisiones verticales fue un tema que fue un tema que va muy de la mano verdad con todo lo que se expuso mayor flexibilidad bueno ya lo dije mayor flexibilidad en los trámites de pymes ventanilla única otra propuesta era otra otra punta era una mesa de diálogo para reactivación y desarrollo regional usando lo que es o que es el canon de Habdeba verdad que son recursos frescos que hay allí que son alrededor de 12 mil 13 mil millones de colones al año otra propuesta es consultar a los distritos fronterizos su dinámica territoriales y económicas se han visto afectados por decisiones del centro esto eran ejemplos prácticos verdad de algunos territorios que son fronterizos y que su dinámica es binacional pero al cierre de fronteras físicas se han visto aislados es una situación verdad que se toman decisiones desde el centro pero no desde el territorio y por último perdón las dos últimas es fortalecer el rol de los consejos de distrito para convocar consulta a ciudadanía y mayor flexibilidad en trámites municipales entonces compendio verdad de lo que se discutió se abordaron realmente hizo falta más tiempo pero bueno aquí le trajimos una propuesta avanzar en ese proceso de desarrollo y de pospandemia saludos a continuación les cedo la palabra a la compañera de región Brunca que sería la compañera Rebeca Campos ¿Me escuchan? Sí señora Muchas gracias bueno en nuestro en nuestra sala realmente se eligió la política de desarrollo territorial se considera que esta política debe de ser fortalecida con acciones planteando acciones a partir del plan de nacional de desarrollo y en ese sentido se acotan las siguientes acciones efectivamente se necesita inversión en educación para el manejo del idioma inglés o ¿por qué no solo pensar en inglés? ¿verdad? podemos pensar en otros en otros idiomas a partir de la digitalización del sector turismo las partes altas el manejo de inversión para el aprovechamiento ¿verdad? del agua y su conservación la democratización de la infraestructura para mejorar telecomunicaciones ¿verdad? hemos hablado de la de la gobernanza en telecomunicaciones y de la importancia de poder contar con la conectividad necesaria que potencialice los sectores de servicios y pues esas fueron las las tres líneas ¿verdad? importantes dado la la el espacio y el tiempo ¿verdad? que también teníamos es muy rico agradecemos muchísimo la participación que tuvimos ¿verdad? los aportes que hicieron las compañeras contamos también con los chicas de Mideplan en la región agradecerles que siempre están ahí con nosotros participando y apoyando y pues también la presencia de la señora vicealcaldesa de de Cotobrus muy importante y pues no deja de ser todas las participaciones importantes ¿verdad? y también que somos canales damos la importancia de hacer puentes ¿verdad? puentes para construir el desarrollo territorial Muchísimas gracias a la compañera Rebeca Campos a continuación me permito cederle la palabra al equipo de la sala de Pacífico Central que sería la compañera Geraldine Chávez Hola muchas gracias bueno antes quiero ofrecerles una disculpa a las compañeras las personas participantes que estuvieron en la sala estábamos conversando en ese momento cuando ya nos redirigieron para la sala principal pero en todo caso bueno fue una discusión bastante interesante creo que arrancamos con el principio general un poco con el tema del reforzamiento ¿verdad? y este en los protocolos y en las medidas sanitarias como primera línea ¿verdad? es decir no vamos a lograr nada sin el acatamiento de la ciudadanía en torno a eso decíamos bueno que la economía va a seguir siendo afectada en torno se sigan descuidando ¿verdad? en torno a esa educación cultural de la ciudadanía hablábamos un poco sobre el tema tanto del turismo nacional y extranjero como se ha afectado en esto en ese sentido desde la perspectiva ¿verdad? o desde como nos ven hacia afuera ¿verdad? siendo una una zona no segura y igual hacia lo interno ¿verdad? como los desplazamientos y esos miedos que nos generan que al final se va a venir a afectar al sector de comercio como lo explicaba la panelista doña Pilar ministra que al final el sector comercio y el sector de servicios es el más afectado entonces esto se va a seguir repitiendo si en realidad la ciudadanía no avanza un poco más con esta cultura y educación en cuanto a las medidas en los protocolos de ahí ¿verdad? un poco en el análisis de que eminentemente el Pacífico Central al igual que otras zonas costeras del país pues el carácter o la vocación principal es el turismo y bueno en ello y mientras estas cosas no avancen como medidas o como estrategias o políticas paralelas que puedan ir realizando los territorios serían esa identificación de las de los atractivos turísticos ¿verdad? ahí veían por ejemplo un poco en el aporte que nos hacía doña Rocío en el tema de ir identificando a Bihagual ¿verdad? ir ligando los parques nacionales las reservas que hay en Pacífico Central y esos sitios en esas rutas turísticas más a manera rural ¿cómo se pueden ir conectando? entonces eso es un trabajo que paralelo a pospandemia o en pandemia también pueden ir haciendo los territorios ¿en qué aspectos? bueno primero en la identificación de esa ruta turística ¿verdad? en segundo lugar en el fortalecimiento de la simplificación de trámites que se realizan en la institucionalidad pública y desde los gobiernos locales un tercer facilitando también la infraestructura necesaria para la comercialización en torno digamos al fortalecimiento también como un pilar de todas las MIPIMES y artesanos un grupo de artesanos que ya están en los territorios es decir son como medidas que van a ir paralelamente a cuando ya se pueda subsanar de alguna manera ¿verdad? el tema o reactivar el turismo nuevamente entonces de manera que los artesanos los MIPIMES tengan los espacios para ir tanto capacitándose fortaleciéndose como grupos pero también el espacio de infraestructura para ir comercializando sus productos la simplificación de trámites que ya mencioné las rutas turísticas rurales que se puedan ir identificando y enlazando con las áreas de conservación también y el número uno ¿verdad? que ese es el punto de partida el tema de nunca acabar o la educación permanente y continua del acatamiento de las medidas y protocolos sanitarios desde la región eso es un poco lo que puedo en extracto presentar y muchísimas gracias por la participación de todas en la mesa así es reiteramos el agradecimiento de la compañera Geraldine a todas las personas que participaron en las regiones a continuación me permito darle la palabra a los compañeros de la región chorotega que sería la compañera Helen Trejos gracias en mi equipo de análisis tuvimos representación tanto de municipalidades como de instituciones y comenzamos pues con análisis de las exposiciones de los invitados que nos hablaban de esos tres polos de desarrollo que se plantean para la región chorotega como esto nos marca también un reto un reto porque vemos una muy buena planificación pero es una planificación a largo plazo y como a raíz de los cambios de gobierno va a ser permanente o va a ser sostenible para su ejecución también nos habla que la coyuntura que tenemos actualmente nos llama a reflexionar a repensar a poner la pauta para ver qué estamos haciendo y qué debemos de hacer con esta coyuntura con la situación pandemia y también otra de las reflexiones que se hacían era sobre el tipo de desarrollo que se quiere o que se identifica desde la región y el que se propone con estos polos de desarrollo qué tan aceptable va a ser a raíz de esa reflexión se llegan a varias conclusiones entre ellas está que se debe enfocar en formar a todos los sectores e impulsar cambios normativos un desarrollo no se da solamente por tener una buena intención por tener buenas propuestas sino también que es importante formar formar a los sectores locales ¿verdad? e impulsar cambios normativos que los procesos de capacitación deben de involucrar a las poblaciones más vulnerables que se debe trabajar en una educación donde debe existir un cambio en la mentalidad de las personas promoviendo una capacitación que incluya la cultura y el arte el desarrollo inicia en cada persona familia y comunidad debemos de buscar esa sensibilización los procesos de formación política también son elementales debe de darse verdaderamente una planificación a largo plazo con una toma de decisiones de cómo impulsar el desarrollo debe sensibilizarse en la formación política para que no se den estos cambios tan abruptos cuando hay un cambio de gobierno las políticas de desarrollo no es sinónimo de existencialismo y ese cambio es el que se debe de generar en la población no es eliminar las ayudas por completo porque hay poblaciones que verdaderamente por sus condiciones requieren el apoyo pero es importante que este sea efectivamente direccionado a las poblaciones más vulnerables que es también parte de la discusión que se hacía a raíz de las ponencias se debe fortalecer la gobernanza regional tener instituciones con capacidad de articular decidir y gestionar acciones más regionales trabajar con las asociaciones de desarrollo dar prioridad a proyectos que generen recursos con un plan de trabajo que lo demuestre que los proyectos sean con algo de retribución articular entre los sectores para generar pertinencia e involucramiento esto nos acotaba el compañero de la municipalidad de Santa Cruz a raíz de la experiencia de trabajo que han estado implementando ellos que las instituciones debemos mejorar la capacidad de articular de proponer y desarrollar en conjunto y que hay que concretar las propuestas y valorar si las políticas de gobierno consideran las políticas locales ese sería como el análisis que se hizo en la región gracias muchísimas gracias a la compañera Helen me permito sugerir la palabra a las personas de la región Huétar Norte que en este caso sería Isaura González bueno buenas tardes y un saludo cordial a todos y todas en representación de la mesa de trabajo de la región analizamos un poquito similar a la cruz verdad en el tema de la planificación que nos planteaban las personas expositoras del gobierno central esa mirada a largo plazo y ese reto que significa para los gobiernos locales más bien a corto plazo verdad que esa era como una incertidumbre que se planteaba donde los gobiernos locales o las comunidades o territorios tenemos necesidades más a corto plazo verdad necesidades básicas u otras y que en esta mirada pues a veces nos sentíamos un poquito ahí perdidos y nos generaba un poco de incertidumbre incluso al panorama que estábamos analizando del COVID verdad nos compartía la señora vicealcaldesa ese sentimiento de ella estar en primera línea de atención la situación de atender las medidas actuales de prevención hacia el tema de la apertura del desarrollo verdad o el tema económico entonces es un tema importante que analizábamos y como planteaba perfectamente la región chorotega verdad en esa mirada de planificación una de las conclusiones en esa línea que planteaba la mesa era bueno tenemos una una propuesta a largo corto mediano y largo plazo esa necesidad del gobierno local de atender necesidades más puntuales pero en este momento también está el tema de la salud verdad que es al final esa atención primordial que hay que atender para que lo demás pueda estar en armonía con las compañeras pues tendríamos la participación de la compañera del TEC ella visualizaba el papel importante de los gobiernos locales en todo este proceso verdad y visualizando un poco más hacia lo que estábamos o las personas que estaban en la mesa el territorio norte norte y lo que representa la región el tema del turismo como una posibilidad de desarrollo verdad y ahí pues analizamos las necesidades posibles o las propuestas o los retos que tenemos en la apertura o el acompañamiento de este sector el papel de las universidades el papel de la institucionalidad en alrededor de este tema se resalta la vinculación de la municipalidad de la cruz con las tres municipalidades del territorio norte norte en el cordón turístico esta iniciativa que viene a dar fuerza verdad y a resaltar también ya lo que existía propiamente en la región con fortuna en algunos lugares de otros distritos del territorio de la región en el tema turístico y que esto conlleva pues a mejoras verdad mejoras del mercado digital proponía las municipalidades generando un mercado más más acorde a esto lo que significa la mejora de servicios para que el desarrollo turístico y de empresas esté acorde y la mejoramiento de las capacidades como lo planteaba otras compañeras en temas de inglés u otros idiomas que puedan fortalecer ahí acota doña Rita el tema del trabajo que se ha venido haciendo de la cámara de turismo junto con el gobierno local y la UNED con el proyecto dinamizando los chiles que hemos venido articulando en esas necesidades verdad de hacer una propuesta de formación de capacitación en estas habilidades en estas capacidades que pueda potencializar lo que ya existe en el territorio verdad otra de las de las fortalezas que encontramos en región es la este la cámara no perdón la agencia del desarrollo que existe bien posicionada en territorio en región pero veíamos la necesidad de potencializar nada más entonces por ahí creo que la región tiene una buena posibilidad de que las propuestas porque no puedo detallar todas verdad que la región la agencia ha venido impulsando en el marco del desarrollo requiere una mirada más hacia la comunidad incluso visualizarse un poquito más era lo que estábamos mirando pero con un buen una buena potencialidad que existe propiamente la cultura de las personas de los cantones que conforman la región del cooperativismo esta forma de trabajar en zona norte y existiendo esta estructura bien consolidada que sea una una puerta más amplia de apoyo tanto a los gobiernos locales como a las comunidades y este por ahí más o menos verdad porque los aportes fueron bastante sustanciosos muchas gracias este a la compañera Isaura a continuación me permito hacerle la palabra a las compañeras del primer grupo de región central que sería la compañera Melanie Ramírez muchas gracias bueno en este grupo vimos en realidad todas las dimensiones de lo que son el territorio se dieron estrategias para lo que es educación la economía el tema de empleo hasta el político y aquí es muy importante porque la persona del Mideplan que nos acompañó nos mencionaba cómo a pesar de que los territorios conocen sus necesidades las políticas de orden nacional se deben ajustar a esas necesidades y avanzar hacia procesos de descentralización por medio de la promoción de la participación ciudadana pero también con financiamiento de programas que tomen en cuenta las necesidades de los territorios es por eso que los gobiernos locales deben ser el factor dinamizador de ese desarrollo en todas las áreas que compete además esa descentralización debe darse también en lo referido a los presupuestos se deben favorecer los emprendimientos y las pequeñas empresas es uno de los temas que se ha visto que se debe reforzar en todas las regiones se requieren políticas de estado y no de gobierno valorar la centralización como en el caso de Ventanilla Única que ha sido como un ejemplo de una buena práctica revisar la ley de transferencias para su mejor implementación y aporte a la descentralización ampliar las actividades económicas aprovechando la riqueza que se tiene ¿verdad? por ejemplo para región central en lo que en lo que es el sector servicios y comercio la educación y el acceso a la tecnología debe ser una parte muy importante para poder acortar estas asimetrías ¿verdad? y nos contaban algunas experiencias que se dan a nivel interno del MED ¿verdad? donde hay una lista de espera de estudiantes que no pueden ser atendidos de la mejor manera eso también se debe revisar a nivel interno de la institucionalidad atender los cinturones de pobreza que se tienen en región central con programas especiales eso también como para muchas personas recapitularon e indicaron que región central no es una región homogénea y a pesar de los índices y la información que revisamos existen muchas asimetrías dentro de la región se requiere una estrategia para formulación de políticas públicas y su implementación que responda a las necesidades de la ciudadanía promover la participación de todos los actores locales teniendo en cuenta las particularidades y también como les mencionaba porque fue como muy fueron muy enfáticos los participantes de que la región central también es marginada sobre todo en la parte rural y estos serían como las los quince puntos principales que recogimos durante la mesa de región central uno muchas gracias a la compañera Melanie Ramírez a continuación les cedo la palabra a las compañeras de al equipo de la región central dos que en este caso sería la compañera Rebeca Bolaños bueno buenas tardes ya muchas gracias primero que todo agradecerles a los compañeros y compañeras que estuvieron colaborándonos básicamente no distan mucho de de las sugerencias verdad que presenta el grupo uno la primera es generar espacios de rendición de cuenta y de participación que permitan una incidencia real en la toma de decisiones reconociendo y respetando la identidad de cada territorio también hablaron de generar alianzas que permitan el desarrollo equitativo e inclusivo entre diferentes gobiernos locales de región central y también fuera de ella para fortalecer y replicar estrategias de desarrollo claramente adaptadas a cada uno de los contextos y las realidades después hablaban también de democratizar medios de trabajo que permitan la inclusión y la participación real por ejemplo la cobertura de internet en toda la región verdad que eso también es un punto que ha vulnerabilizado a muchos lugares potenciar procesos productivos que permitan actividades de carácter más interno y que se encuentran y que permitan el encuentro con otras regiones no solamente a lo externo pues se ve que ahí ya hay una debilidad luego también mencionan que urge descentralizar y desconcentrar los servicios y productos que los espacios existentes que sean para toma de decisiones sean respetados en temas presupuestarios y políticos también hablan de la importancia de trabajar en conjunto no solamente pensar como cantones articularse y que permiten una participación real comprometida y que sea equitativa también hablan de la importancia hablaron de la importancia de proyectarse dentro de la región para generar articulaciones y finalmente para no redundar también hablan de detectar las necesidades que hay en el territorio y que sean los actores de cambio las mismas personas los que sean actores de cambio en la realidad bien muchísimas gracias a todas las personas de las regiones por esta síntesis de lo analizado y de los puntos más importantes que se vieron en cada una de las regiones de esta manera damos por finalizada la actividad muchas gracias que les vaya muy bien gracias